El acuerdo general para la terminación del conflicto armado debe ser respaldado por los colombianos a través de un mecanismo de refrendación popular, aunque en esta opinión coinciden amplios sectores políticos del país, en lo que todavía no hay acuerdo es cuál de ellos es el que posibilitaría la más amplia discusión y participación de la sociedad civil. Para Félix, corredor del Frente Amplio por la Paz, la Asamblea Nacional Constituyente es la mejor manera en que los ciudadanos pueden ratificar lo acordado en La Habana. En varios aspectos de la vida está surgiendo la necesidad de cambios constitucionales, eso motiva la importancia de una Asamblea Nacional Constituyente que pudiera recuperar terreno que le han quitado a la Constitución del 91 y darnos la posibilidad de ir hacia una sociedad más democrática, más avanzada. Según este dirigente social está demostrado que históricamente el Congreso de la República ha sido incapaz de estar a la altura política de los cambios que necesita el país. El Parlamento actual y el anterior y el anterior han demostrado su incapacidad para hacer cambios de fondo. Eso es lo que motiva a que sectores de la población, de la intelectualidad, de la academia, pidan por un mecanismo como Asamblea Nacional Constituyente que permitiría abrir paso en una serie de aspectos hacia el futuro para las nuevas generaciones en Colombia. En opinión del líder político, esta es una oportunidad única para que los ciudadanos ejerzan su poder como constituyente primario, respaldando los acuerdos que logra el gobierno y las FARC. Si esas propuestas se llevan al Parlamento y el Parlamento no supera esta etapa, que yo te decía que han pasado dos o tres periodos, o sea, más de 12 años en que se ve la necesidad de reformar aspectos de la Constitución y más bien lo que han hecho es recortarle, recortarle y recortarle. Con eso le está abriendo la propuesta a que sea el pueblo el que vuelva a tomar el poder constituyente. Para los integrantes de este movimiento social, el que se haya abierto el debate en el país sobre la necesidad de que el pueblo colombiano refrende los acuerdos alcanzados en La Habana, demuestra que el proceso de paz avanza y se fortalece.